Hola a todos, queridísimos Lules, hoy estamos aquí en Levi James, esto es Red Dead Redemption 2, episodio número 27 Eh, lo he tenido que mirar porque si no no me entero Eh, la última vez rescatamos a... ¿Cómo se llama? Al hijo de lluvia repentina, del indio Y luego también rescatamos, bueno, rescatamos, ayudamos a la pareja esta que es como Romeo y Julieta, ¿vale? Eh, a salir de... de la mierda de parientes que tienen de ahí, o sea, alejarlos de ellos Para que tengan una buena vida, en pocas palabras A ver, esto Vosotros lo escucháis bien, pero yo no sé por qué ahora mismo no lo escucho... Aquí, audio Voy a subir el volumen, no sé por qué, o sea, es como si se escuchara bajo Vale Vale, mucho mejor Campeón, tiene una tienda diferente Buenas tardes A ver qué te interesa Yo te doy esto Yo te lo doy, eh Tomilla de puma Vendemos A ver qué le podemos comprar ¿Le podemos comprar, eh? Prendas especiales ¡Jolito! ¡No! Cuanto más feo es que pegarle a un padre, pero eso es de luego ¿Esta aún...? No Esta aún... Ropa No me interesa ¿Qué es esto? ¡Ojo! ¡Ojo! Son mejoras La bandonea reforzada aumenta la capacidad de munición de armas de... Me voy a comprar, me voy a comprar todo lo que tengo, eh Bandido No mato ganas de bandido Taur No mato ganas de Taur Maestro cazador ¡Ojo! La funda reforzada de izquierda te ayuda a conservar las armas en buen estado Me gusta como suena eso, la verdad Explorador La bandonea reforzada se aumenta en la capacidad de munición de armas de repetición, fusiles y escopeta Me gusta La funda reforzada ayuda a conservar las armas en buen estado También me lo voy a quedar Herbolario Herbolario navarro nunca más comprar ¡Ajú! ¡Coño! No tienen nada Monturas No me das nada de monturas ¡Objetos! ¿Le puedo atracar? ¿No me das pasta? ¡Ah, te dejo en paz, te dejo en paz! Bueno, a ver, te dejo en paz Si tienes una aguja por aquí de botín, ¿no? Al menos le deja tranquilo No podrá decir que no A ver, vamos a ver No, yo no quiero hacer esto Ahora Ayuda, no, coño Estoy imbécil Yo estoy grabando, ¿verdad? Sí Ok A puta madre ¿Hasta allí hemos llegado? Voy a volver con el profesor Otro de un campamento aquí Nos vamos a San Deniz Esperate que me voy a pagar like de este Porque no sé No sé si lo escucharéis vosotros Desde luego, no lo sé Pero bueno A ver, viaje rápido San Deniz San Deniz San Deniz San Deniz San Deniz San Deniz Ah, aquí Pues hombre Desde que hemos modificado Bueno, modificado A ver Ha descentado un poco el PC En plan de limpieza Le hemos puesto lo de Pasta térmica Es que le hicimos limpieza Pasta térmica Y también creo que limpió Algunos puertos Y algo así No sé También lo Tocó ¿Qué fue? No me acuerdo ahora mismo De qué fue Pero hombre Las dos veces que hemos hecho directo No ha habido No ha habido problema Y de temperatura No sé cómo estará Pero desde luego creo que Poquito 60 graditos 50 80, 50 grados No está nada mal Desde luego, eh O sea Es que antes se me ponía 80 80, 70 largos Casi 90 Vale, 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 vale ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Por qué me están deteniendo? No entiendo por qué me están deteniendo Si yo no he hecho nada ¿Es por algo que hice en su momento? Joder Le he pegado un saludo y ala La que me he buscado Esta vez no viene Dachas Socorrerme San Denis se busca vivo o muerto Perdona La puta madre Porque no nos vamos Dachy No vamos a auto Yo que sé Aquí en las montañas No lo buscaba nadie No lo buscaba Hostia, estupezo El racho de Sadi Sadi o Saldi Me han tirado 200 y pico, eh O sea Me cago en su puta madre Si lo llevas a ver Le pego un tiro al policía 400 y pico me han quitado Si es que hijos de la gran puta Es que los pienso reventar a patadas Te calles Te doy dos hostias ¿Era por aquí? No, ni de puta cuña Ya decía yo ¿Dónde está mi sombrero? ¡Eeeh! Que sigue, sigue Que sigue sin querer, hombre Perdona Se me ha ido el caballo Como os ponéis Por unas pezuñacas De nada Hostia Bueno, mi amor 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 Ahora me ha desaparecido el punto Buenas tardes Quiero el suicidio, suicidio y maravilloso maravilloso. ¿Qué es eso? El mío se despega. Lo encontré para mí y ayudarme a evitar su miseria. Ayúdenme a acabar con su sufrimiento. Él no está sufriendo, eso desde luego. Tu era a McDonald's con McDonald's, creo que era, ¿no? Eh... ¿Cuál está más cerca? Pues está más cerca esta, voy a hacer esta, eh. O el McDonald's ese se está moviendo por el mapa. No lo sé, eh. Este no lo... No lo he mirado. A ver, técnicamente no, eh. Técnicamente. A ver, está encima de esto. Si pasa por aquí, ya sabemos que... Podría hacer un campamento y descansar porque creo que nos hace falta tanto al caballo como a mí. Outro. ¿Quién sí? ¡Susy! 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 Me va a dar mal honor este, ¿verdad? Lo veía venir. A ver, ¿tienes tú las anforjas? ¡Uy! Tónico, milagroso, potente. Bueno. A ver, el caballo se lo bus... Bueno, a ver, no es que se lo haya buscado, me ha pegado una voz. ¿Qué queréis que haga? ¿Que lo deje ahí? Bueno, perdona. ¿Puye, usa que yo? ¿Por qué no puedo...? ¡Auuu! Es verdad, perdón. Me voy a poner esto de aquí... No, esto no. Me voy a poner la escopeta. A lo mejor tiene algo que me interese. El activo este funcionaba así, ¿eh? No, no, no. ¡No, no, no! ¡There we go! No, 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 no. Aquí estás. Estaba todo lleno de flamengos, ¿eh? Cigarrillo de primera. Pero aquí antes había una señora sentada, ¿no? Algo así, creo que me había parecido ver. Bueno, vamos a centrarnos. Vamos a... Vale, no. Espérate, espérate. Campamento, campamento. Vamos a descansar porque nos hace falta, ¿eh? Nos hace mucha falta. Es que soy yo... Os escucha como muy bajo hoy el juego. No sé, quizás sea impresión mía. Eso desde luego. No lo sé. Crear y cocinar, crear y cocinar. No, dormir, coño. Mediodía, tarde. Vamos a dormir hasta la tarde. ¿Qué nos hace falta? Pues estoy viendo un anime nuevo que se llama Record of Ragnarok. La verdad es que está bastante entretenido. A ver. Va muy a saco y te pierdes mucho. En plan de que no te da tiempo a empatizar con los protagonistas. Ni con el enemigo, ni con los malos, ni con los buenos. No pongas paradas, vaya. Sí que es verdad que la... ¿Cómo se llama? La música acompaña mucho, ¿eh? La música del enemigo acompaña muchísimo. Pero aún así le cuesta, le cuesta. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo coño? ¿Cómo en tu puta madre? ¿Nando los cojones? ¿Qué diablos estás tirando aquí? ¿Estás aquí y te voy a encontrar? Sí, muy inteligente. ¡Tenido! ¡Vamos! ¡Vamos a pillar al cerdo, ¿verdad? ¡Pero aquí! ¡El húmulo no está sentando nada bien, ¿eh? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Dónde estás, Johnny! ¡Que me está vacilando! ¡No! ¡No, no, 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 no! No, 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 no. Pero bueno. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Oh, no! Me preocupa, chiquitita, me hiciste fuera. Deberías mirar tu boca... Tú no tienes que hacerse. Tú lo tienes mejor sin ti. Así que si, chiquitita, crema! Apenas a todos, todos. Tengo comida, tengo ideas, Déjame para los béis. No tengo más que una esposa de boca. Me robaste, te robaste a tu hermano! Así que te vas a pegar los rabos de tu cabello hasta que ya seas más viejo, que eres pequeño! Ponlas ahí. Oh, algunos amigos, algunos amigos. Nosotros no somos amigos. Somos familia, tanto que me preocupa de decirlo. ¿Familia? ¿Cualmente, después de todo? Claro que tu chico pequeño hombre. ¿Y él? Llegué a la barra y agregó a la ayuda. Ah, dormir muy raro no me sucede mucho. No, vine a mamá. Oh, me enamoré de ti. Uy, no tiene nada. ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! Estoy feliz de que todo se ha funcionado. Gracias a ti. Gracias chicos. Gracias. Gracias por nada, tío. No hay que entrar en la barra. Deberíamos darles un poco de la puerta en nuestro próximo show. ¡Lo ganaste! Estaremos planeando el otro lado. Veamos con la bolsa. ¡Ahí! No hubo un taguilla. No hubo un taguilla. ¿Cómo? Pero en... ¿Pero cómo dentro del espectáculo? Ah, será un teatro a lo mejor, ¿no? Bueno, al menos creo que estoy cerca de las misiones, ¿no? Al menos. Sí. ¿Eh? ¡Esa me ha desaparecido! ¡Pero bueno! No entiendo nada. ¡Vamos, José Luis! A ver, mejor me han desaparecido por... 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 no lo sé. No sé por... no sé por... no sé qué ha atropellado, han atropellado. ¡Quatería! No sé por qué ha atropellado. No. No quiero venir. No sé por qué ha atropellado. No quiero ir a los aqui que... no sé por qué hielo. Esto El caballo Mejor Bueno, el caballo Mejor y yo veo mejor también, desde luego Ah, coño, digo, ¿quién coño es este Hombre? Digo, ya cuñado Dime Va a ser por ahí, nada, estamos aquí jugando al Red Dead Vamos por el episodio 27 Creo que es el 27, sí Y que nos acaba Vale, que por mí me gusta, o sea, me gusta el Red Dead Pero vaya Que tengo otros títulos que jugar Y por si me va el tiempo encima Lo que pasa es que me desaparecen Las misiones y no sé por qué Uy, ahora me ha aparecido Marco Dragic Charlock ¿Quién coño es el payaso este? Bueno, pues Vamos a hacer esta Nah, hoy nos ha Hoy nos ha pasado mucha gente De hecho Eres el primero No, aquí, cabrón Pero bueno Pero bueno Pero bueno El emoticono de Te has suscrito Es verdad que te suscribiste, ¿no? El mes pasado creo que fue Ay, por cierto Ya que estás aquí Dime ¿Se escucha todo bien? En plan de El audio del juego Mi voz Está todo bien Sincronizado Es que cuando jugas en play Y lo grabas con Con la capturadora Hay veces que tienes como Un cierto delay Se te ve un poco El mobo, sí Que hay cierto delay Cuando juegas con la Playing con la Y grabas con capturadora Entonces tienes que poner A veces Un plan de Bajar los Creo que son los frames A los que grabas Entonces Siempre estoy Vamos Siempre estoy liado Porque hay veces que se ve bien Hay veces que se ve mal Hay veces que No grabas bien ¿Vamos a llegar O no vamos a llegar? ¡No! Me ha pegado Este hombre ¿Quién es? No, no me interesas ¿Qué miras tú? ¡Paputa! Eso te tocará Explicármelo bien Para cuando me toque La capturadora De todas maneras El capturadora El gato Como tal Creo que había una En... Bueno, a ver Yo me la compré En el Zex En el Zex de Valencia Me costó a 100 pavos Poca broma Pero con el gato Como tal Creo que... O sea, a ver Es complicadillo Encontrar una, ¿eh? O al menos A mí me costó bastante Vamos a ver Si nos podemos cargar A los hijos de puta Estos Pero bueno ¡Ah! Quiero... Bueno Se nota que no has hablado Con mi hermana del tema Ayer me dijo Que me la pillaba Me la pillaba Que me cumple Pues yo no... Yo no he hablado Con tu hermana de nada De hecho Con tu hermana También tela Que no avisa de nada Pero para la capturadora Necesitas un portátil Bueno, portátil Un... Un ordenador Mínimo Ayer me dijo Que no había Para mi cumple Pillabais entre los dos Sí, sí, sí Si no hay ningún problema Pero que me... Que yo no sabía nada Tu caballo Baja ya Pero lo dicho Necesitas un ordenador Necesitas un ordenador Para enchufarla Porque si no Te vas a ir O sea Es que a ver No es lo mismo ¿Cómo decirlo? La capturadora Graba el juego Sí Pero necesitas Un ordenador Que pueda De alguna manera Grabar Joder Siempre lo doy ahora mismo El ordenador Ya me lo está mirando Zell Eso ya lo sé Picha ¿Zell? ¿De qué conoces tú a Zell? Ah, me refiero a que ya me... Vale, vale Vale, vale Sí, claro O sea En cuanto la tengas Sí La tengas un PC Y sí Yo no hay ningún problema Yo te lo explico todo Ah, pero que el ordenador Te lo va a montar Mi colega Tu hermana no me avisó Una mierda de nada Me está Claro que me está dejando loco Como que es la primera Que me dice Me lo está mirando Zell ¿Zell? ¿De qué con esta Zell? Me está mirando... Claro, yo sabía que tu hermana... Tío, tú hablas con mi hermana De las cosas Solo te la follas Te la follas mamón A ver... Nosotros hablamos de todo Pero que ella no me ha dicho nada En absoluto De nada Nada de esto Pero vaya Que... Yo sabía que ella estaba mirando algo Hasta luego, Lucas Yo sabía que ella estaba mirando algo De un ordenador Pero yo pensaba que era para ella Esta O sea, ella no me ha comentado nada La que no habla conmigo es tu hermana No es mi culpa Y también se lo quería hacer ella Ah, coño No... Ah, vale O sea, que se quiere hacer un ordenador para ti Y te está mirando un ordenador para ti Coño ¿Dónde está el otro? ¡Eh! Pero con la bote Puedes morir ya ¡No, no, 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 no! Tú no Me voy a pegar un tiro al final a él ¡Eh! Vente conmigo Tampoco le quiero pegar un tiro a él O sea, es que lo necesito vivo Y como lo tengo tocado A lo mejor si lo tiro del caballo lo mato ¡Paca! Correcto Pero mi mamá Al no estar aún decidida No le he dicho nada a tu amigo Ah, vale A ver Yo solo dije a ella Que Para mi A mi pensar O sea Yo creo que Sí, lo voy a saquear Lo voy a robar todo lo que tenga A mi pensar en una torre A ella le va a ir muy bien Porque el portátil Total El portátil Lo usa Lo usa cuando viene aquí ¿Eh? El portátil No lo No lo precisa Para mucho Aunque también Si a lo mejor Ella es que también es mucho de portátil Y llevarse el ordenador por ahí Entonces no lo sé Yo le recomendé Una torre Pero ella quería un portátil Tú no sé lo que quieres Si una torre o un portátil A ver Si vas a grabar en el comedor Yo te recomiendo Que te pilles una torre Así no te hace falta Ni pantalla Ni altavoce Ni nada Porque literalmente Conectas la torre A la pantalla del comedor Porque supongo Tendrá HDMI Y ya tienes Ya es que yo Que también Que torre Es que caro O sea Si tú por ejemplo Yo lo que te digo O sea Yo el día de mañana Cuando tenga Cuando tengamos casa Yo me voy a comprar Una torre De esta chapucera Es una torre pequeñita Y la voy a tener En el comedor Siempre Más que nada Porque tengo La torre Conectada a la tele Y así puedo ver películas Puedo Ver series Y además también Puedo grabar Si me interesa ¿Dónde estás? ¿El cuerpo? Sí, se supone Que está aquí Pero bueno Que se ha enterrado Bueno Que se deje portátiles A ver Es que Es lo que yo te digo Es que también Depende mucho De lo que lo uses O sea Yo por ejemplo Cuando me voy Cuando me voy Yo que sé A casa A casa de tu madre ¿Qué más suena eso? Cuando me voy a casa de Sí A casa de tu madre Yo no juego a nada Yo estoy con Pues eso Con vosotros Y ya está Pero Carmen A lo mejor Muchas veces Te dejo aquí de fondo Vale, vale Carmen cuando viene A mi casa Muchas veces Sí que se trae Su portátil Se trae su portátil Y mientras Estoy yo Haciendo cualquier otra cosa Porque no viene Mi puto caballo Mientras yo estoy Haciendo alguna otra cosa Ella está jugando algo Entonces sí A lo mejor Ella sí que Busca un portátil Como tal Puedes venir Caballo de mierda Pero no tengo razón Para dudar La calidad de su trabajo ¿Qué ha hecho este profesor Que tiene que hacer Con nada Bueno Él quiere probar Esta nueva La electricidad Para te matar ¿Te decir? No El portátil Lo va a seguir teniendo Su torre en casa Ya La cosa es que ella Quiere La cosa es que ella Quiere jugar Entonces el portátil Que tiene Es que el portátil Que tiene Vamos Ya está para Ya está para jubilar La cosa es que Dios eso O sea Depende Depende de lo que quieras hacer Yo prefiero una torre Porque una torre Mira Me tengo que comprar Para este verano Yo voy a comprar Por ejemplo Le voy a meter Más rama al ordenador Le voy a meter También una fuente De ¿Cómo se llama? Ya lo diré De refrigeración líquida ¿Vale? Me va a costar A lo mejor Creo que son 80 90 110 120 Más o menos Por ahí Porque ya el ordenador Dentro de lo que cabe Necesita Ayudas Claro Si te lo compras Todo nuevo El ordenador Te apunta un montón Pero yo tengo Mi ordenador Ya casi 4 años Entonces el ordenador Va necesitando ayudas Y el ordenador este En cuanto pueda Yo por ejemplo Cuando vuelva a trabajar Le cambio Le cambio Algunas piezas Y si puede Me compro una gráfica nueva Eso desde luego Portátil Lo atable Para batallar Fuera de casa Si Pero claro Si a lo mejor Bueno a ver En su portátil Puedo jugar Perfectamente Among Us Aquí normalmente Cuando viene aquí A casa Jugamos Among Us Y a Minecraft También ha jugado Muchas veces Con él Lo voy a hacer Al final ¿Qué coño es esto? ¿Aquí puedo dormir? Oigo Oigo Se le va de la cabeza Pero bueno A ver ¿Qué coño ha pasado? Aquí está todo el mundo muerto No sé si comerme nada Aquí No me pienso comer nada A ver si me muero Si está ahí un puto crío muerto Paso Lo siento pero no La cosa de la gráfica A lo mejor Aquí un año Dos Como mucho A lo mejor se ha recuperado Un poco el mercado Pero ya te digo Es que Una gráfica A lo mejor Cuesta 400 pavos Ahora mismo Te Te la pueden cobrar Por mil Y si te quejan Y dices Pues no la compres Alguien la comprará Las buenas siempre están agotadas Ya Yo creo que tengo A ver La mía aguanta La mía aguanta Y que aguante muchísimo Que aguante muchísimo Porque si no vamos Ya la hemos cagado Pero Pero sí que es verdad Que en cuanto pueda Me la cambio La gráfica más moderna Que hay Creo que Es No A tres mil No A tres mil sesenta No A tres mil ochenta Creo que es La última Lo hacen Por ellos Por de las Pero a ver Lo de las gráficas No es por lo de las Joder Lo de las gráficas Creo que no era Por lo de las criptomonedas Lo de las gráficas Creo que eran Por el tema COVID Que hay muchas Por ejemplo Ahí O sea A ver Las gráficas Tienen unas piezas Vale Que se utilizan Para también Temas Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Para bueno Para bueno Señores Joder Sí Hay otro Sí Lo que te decía De las gráficas Tienen unas piezas Que se utilizan Que se utilizan Para maquinaria De hospitales Y tal Entonces creo Que lo que está pasando Se utiliza más Para eso Que para otra cosa Creo que era por eso O eso leí Claro Pero es que hay tantos rumores Que Las piezas De la De la Esta Se utilizan Para cualquier cosa Vamos a llegar O no vamos a llegar Buenas tardes Neblin Neblin Buenas tardes Vamos a estar cenada Hablando del tema De las gráficas Pues eso Está bastante complicado Encontrar Está bastante Complica Encontrar Y que si las encuentras Te van a Te van a sacar Un riñón Uy No sé Por qué será Es que es lo que Estábamos comentando Por ejemplo Están diciendo Por el chat Que Por Porque Por las criptomonedas Y todo el percal este Pero yo Según leí Era solo por lo de la Maquinaria de hospitales Y tal ¿No? En plan Son piezas que se utilizan Para maquinaria de hospital O a lo mejor Estoy totalmente desinformado Por lo que me dijo Mi amigo Es que los que hacen Lo de las criptos Necesitan cosas potentes En los ordenadores Conforme salen Al mercado Se las llevan ellos A cualquier precio Coño Espérate 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 Porque me suena Me suena Me suena Me suena bastante De eso De que hace Porque hubo uno Aquí en Quart El de Informática mayoral Que él tenía En plan de Se había comprado No sé cuántas gráficas Para tener el de stocks ¿Qué pasa? Vino el boom Del mercado De las gráficas ¿Vale? Y las Y pues Habían desaparecido Por todos lados Todo el mundo Buscaba como loco ¿Qué pasa? Este a lo mejor Tenía a lo mejor 100 o 150 gráficas Son por las criptos Se montan instalaciones Muy burras Ah vale Pues entonces Si eso es lo que me estaba sonando Ahora a mí Porque el de la mayoral Me lo explicó Cuando yo fui a comprar Bueno a comprar No a que me hicieran No sé qué en el ordenador Me lo dijo En plan de que Había gente Que se montaba En plan de rollo Como naves Llenas de ordenadores Y todo eso Para generar Criptomonedas Entonces empezaron A doblar Los precios De las gráficas Porque la gente Se las compra Quieren perras Que hijos de puta Literalmente A ver No podrías hundir El mercado De las gráficas Pero literalmente Si tienes todas Las gráficas En plan de Si no puedes Si puedes comprar Gráficas ¿Vale? O sea A ver Que yo desde la ignorancia Si puedes comprar Un montón de gráficas Si las vendes No muy baratas Pero si más baratas Que el resto Les puedes destrozar La economía al resto Porque todo el mundo Va a ir a comprártelas a ti Luego el resto Que las tendrá muy altas La gente no irá por ellas Y estarán obligados A venderlas Si las compras tú Las vuelves a poner ¿No? Correcto Para farmearlas Por así decirlo Vale 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 Aún no hemos hecho Ninguna misión Distoria Hemos hecho Una de Coño Está por ahí Hemos hecho La del magnífico Y luego hemos hecho Esta Végamelo aquí Toma Toma Ya te apañarás Tú con él Pero Hostia Vamos a ver la demostración De una silla Eréctrica ¿No? ¿O qué? Eréctrica Ya que estamos Yo quiero verlo A ver Desabastecimiento Así que el Play 5 Sale con stock limitado Ya Eso es como por ejemplo Cuando El CX No sé Donde se vas tú Neblim Nosotros somos de España De Valencia Y aquí en CX Valencia Hubo una De hecho Creo que le llegaron A denunciarles Los de En plan de Los de Sony Porque cogieron Y Claro Habían comprado Play 5 Y por alguna De aquellas No habían vendido Ninguna ¿Qué pasa? Todo el mundo Ya había vendido Las suyas Las gráficas Habían desaparecido Y de repente Tienen ellos Un stock Bastante impresionante De Play 5 Y la gente Quería una Play 5 ¿Qué pasa? En vez de venderla Por ¿Cuánto se vende Una Play 5 De media a lo mejor? Casi 300 400 euros A lo mejor Pues ellos La estaban vendiendo Por 1000 1200 Una Play 5 Entonces claro Hubo Demandas al consumidor Y todo el percal este Porque eso era Es ilegal No puedes vender Un producto No puedes ganar más Bueno a ver Puedes establecer Un precio También O sea Tú como vendedor Como si fuera Yo si fuera Sony Por ejemplo En este caso Soy Sony Imaginaos Y establezco un precio La Play 5 Se va a vender Soy gallego Que desastre Esa especulación No Si 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 O sea Que se lió mucho La cosa es eso O sea Sony por ejemplo Pone un precio establecido Vale En plan de rollo 400 o 500 euros Pues así Así se tiene que vender La Play Muy bien De repente llega un comprador Le compra La Play Por quieras o no A lo mejor Sony Deja venderla Por 400 Pero la vende Por mayor A 300 Por decir De alguna manera Algo tiene que ganar Sus clientes También Pero Vas a poner La silla eléctrica O no vas a poner La silla eléctrica Ven por culo La cartera Entonces claro Hubo la La demanda esta Y creo que Una tienda de Valencia Cerró Hostia puta Lul Voy a usar El viaje rápido A Nesbuk ¿Eh? ¿Yo puedo viajar A Nesbuk? Pero bueno ¿Qué te pasa? ¡Varta! ¡Varta! Es peor que antes Lo bueno ¿Hay más? ¿Dónde estaré? Creo que hay forma Masificada Para acabar Con las ratas Que va Una buena Siempre ayuda Te calles ¡Hombre! Y cuidado Con la taberna ¿No me has dicho Que mate las ratas? Uy está muerta La taberna está bien La taberna Te la puedo remodelar Entera Hijo puta Te estoy escuchando Pero no te veo Para poder vender La rata Que quieras ¿Qué? Tienes que quedarte Con la mitad El dinero Porque cabrón Total Aquí ya me buscan Por Aquí ya me buscan O sea Vivo o muerto Así que me voy a pirar ¿Dónde estás? Mínimo me tengo que salir Mínimo me tengo que salir De la ciudad Por favor ¡No caballo! Estamos caballo ¡Ay! Que me lo matan Que me lo matan Que me matan Al caballo Que me matan Al caballo Toma Hámosle una zanahoria Que esto Que esto Fue una herida De bala Mientras no me busquen Ya por aquí Yo creo que va bien Luego hago el TP A Anesburg Y ya está Solo que tengo Que alejar un poco Es que antes Me han detenido O sea Antes me han detenido Y me han sablado 400 palos ¡Ay! El caballo Que me va a echar Que me va a echar Que me va a echar Toma Cómete una galletita Ya está Ya está A ver Hostia Pero queda mucho Yo aquí Eh Dormir Viaje rápido ¿Qué le he dado? Viaje rápido Anesburg Ahí le he dado Pues el siguiente Que me gustaría jugar Eh A ver Hay varios Que me gustaría jugar Obviamente Pero el siguiente Yo creo que sería El Red Dead O no sé si Si jugar al Red Dead 1 O jugar al Good War Estoy ahí Ahí Como tengo que instalar El X ¿Cómo se llama? El X-Split No El Tengo un cacharrito Que me compré Hace Hace ya tiempo Creo que me costó 20 20 euritos O así Creo que me costó Me lo compré Hace ya tiempo Creo que está Creo que he trabajado Aún Me lo compré Hace ya tiempo Entonces Claro Lo tengo ahí muerto Del asco Pero es para poder grabar La Playstation 3 Atravesado en montaña A mí no me da A mí no me da palo A mí no me da palo Pero mira el palo Me cago En puta escaladera Au Sí, sí Exacto O sea Es que Yo no sé ni cómo Sigue en pie O sea Que sí Que la enfermedad Que tiene Caballo ¿Estás bien? Por favor Espérate Que desafortunada Desafortunados Desenlaces De los hechos Creo que esto Estaba por aquí Y esto así Vale Una piedra No, una piedra No, una piedra No, una piedra No, por favor Más piedras No O sea que Ya has tenido suficiente Si yo no sé Ni cómo no te has Hace rirte la cabeza Hijo de puta Ojo 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 Arope Que tremenda Hostia O sea Ojo Cuidado Pero por qué No sé Pero por qué ¿Qué te pasa? Que no Que Que Basta ya Pero que Caballo Por favor Basta ya Vamos a tirar por aquí Por el caminito Creo que era por aquí Eso no me jodas Macho Que parece que sea de goma Parece la chica de crepúsculo El caballo De todas las sustancias Que se lleva He atropellado Otro animal Bueno Pero bueno Que pasaba Oh Se va a la mierda Todo Se va a la mierda Se va a la mierda A mí A mí no me da palo 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 Que rata Que rata ¿Por qué no tengo munición? ¿Por qué no tengo munición? ¿Qué estoy escuchando por aquí? ¿Dónde está la rata? Sí, 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 lo he visto, lo he visto Bueno, o a cenar, conejo Sigue la vida a casa ¿Estoy en su casa? ¿A que me da un parraque aquí o algo? Es caldo de zarigüeya, esto no es conejo, estoy seguro No, eres un buen hombre No, no, no me conoces Sé suficiente No hay que encontrar más en nosotros ¿Te ayudaste a ver eso? Mi marido Cal Fue un optimista Me encontré que es muy contagio Pero hay una línea buena entre optimismo y naivete y por qué los cojones se fueron me va a dar algo se va a ver, ploma ¿Estás bien? ¿Puedo darte algo de agua? No, estoy bien Solo... Gracias por esto Quedarse en el recibidor de una casa mientras estás sufriendo Te vas a poner bien Ahí en el recibidor de una casa No, no, tranquilo, enseguida te pones bien Gracias Ay Dios, ¿qué le pasa a las malas? Que se le salen del sitio, míralo Si te mueres ahí, la vida te puede robar todo Desde luego, me puede estar a comer Total, no se le da bien cazar Al próximo que pase Sí, sí, caldo de conejo Sí Por los cojones Le voy a robar a la viuda Le voy a robar a la viuda Solo por curiosidad Va Vámonos de aquí Espérate Porque no puedo sacar La piel Pues nada Le iba a dejar la piel ahí Pero ala, que le ven por culo Por aquí en teoría Había otra misión Y digo en teoría Porque debería haber otra misión Que no quiero cazar al animal legendario Bueno, espérate No quiero O si quiero No, no, no Pero bueno Ah, ¿esto era un animal legendario? No, pasando, pasando Pasando, pasando Ah, el oso es el enemigo Pasando No me voy a enfrentar a un oso Ahora sí que me persigue Lo forajido esto Me cago en su puta calavera Me quedo aquí Me lo cepillo, eh Te lo prometo Esto ahí Y luego me voy a poner Míralos ahí Míralos ahí ¡Eh, eso es trampa ¡Eh! ¡Eso es trampa! ¡Pero no! ¡Que van a matar al caballo, hijos de la puta! ¡Pero bueno, para que salga aquí en un momento Sí, reanimo, 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 reanimo ¿Puedes morirte de una puta vez? ¡Desgraciado! ¡Pesaos! ¡Pesaos! ¿Por qué no me aparece la misión? Pues nada, que te ven por culo Claro, lo que sí que vamos a hacer es descansar Así se cura el caballo y me curo yo A todo esto, ¿qué hora es? Las 5 y 53 Dormir tarde, noche Hasta la mañana, 15 horas seguidas Madre mía, te vas a levantar con un dolor de espalda Hijo de puta, que te vas a cagar Salve, salve aquí ¿Por qué me siguen aún? Me tengo que cepillar a todos estos Por favor caballos, no te quieto No, me voy a poner... ¿Dónde está? Aquí Ya está Y me voy a poner esto Y una escopeta A ver a Lope Ahora pírate Una escopeta Ande va, aquel Ahí está Ala, con Dios Que se ponen muy pesados a veces, eh Que yo sé que me están buscando Vivo o muerto Pero Mapa, mapa Vamos a hacer esta Y luego la misión principal Hoy hemos hecho Solo secundarias, eh Solo, solo, solo secundarias Por aquí a lo mejor llegó antes, ¿no? Que eso pienso yo Que a lo mejor no Sí Luego bajo colina abajo Y ya está A ver ¿Cuánto llevamos? Una hora y cuarto No está mal Estoy contento con la horita de cuarto No, no, no Espérate, espérate, espérate Me voy a hostiar, me voy a hostiar Me lo voy a venir Que asco de vida De verdad Ay Bueno Eh, lo que estaba pensando Vamos a dejar por aquí El episodio de El episodio de YouTube ¿Vale? Y ahora sigo Sigo grabando Grabo otro episodio Así que para ver Para los de directo Vaya, es que seguimos jugando Para los de YouTube Como digo Si